El nuevo Consejo Deliberante Bienvenido Juan Pablo, un gusto que nos acompañes No, por favor, gracias por la invitación Bueno Juan Pablo, yo recuerdo cuando estabas en una visita a nuestro programa en campaña Hablabas de la necesidad de tener un control de los servicios municipales Y en este caso ya como concejal presentaste un proyecto, el primero Que hace referencia de la conformación de un consejo Que, bueno, permita obtener mayor información sobre la licitación Las distintas concesiones de los servicios ¿En qué consiste y cuál es el objetivo? Nosotros en la campaña lo que planteamos Era básicamente lo que eran los servicios públicos municipales En lo personal es un tema que conozco Porque antes de ser legislador había estado en el ARCEP Y un tema que, lo que es regulación tarifaria y control del servicio Un tema que me preocupé por estudiarlo Me preocupé realmente por estudiarlo Y me pareció que el primer proyecto que teníamos que plantear Era un proyecto que analice el sistema de concesiones De servicios públicos clave como son la basura y el transporte Pero también le podemos agregar el estacionamiento medido Que tuvo mucha polémica en los últimos meses La ITB, que está en manos de terceros ¿Por qué? Porque esos contratos salieron no a exceso de polémica Y con el voto solitario del oficialismo Pero hay un agravante del contrato de la basura Por ejemplo, los que lo denunciaron penalmente Fueron dos legisladores afines al intendente Mestre Que eran Laura Sema y Abelardo Lozano Hicieron denuncias penales sobre esos contratos Es decir, que me parece que nosotros, digamos Y en una mesa de transición en la que se terminó parando Y yéndose el futuro oficialismo Porque dicen que no le daban información Es decir, no tenemos certeza de cuánto empleo tiene la municipalidad Imagínense si vamos a tener certeza De lo que dicen esos contratos realmente Y cómo se están ejecutando ¿Por qué es clave? Esto es clave porque, por ejemplo, el contrato de la basura Se lleva gran parte del presupuesto municipal anual Y el contrato de concesión del transporte Tiene un problema Hay un operador que es Romero, el dueño de Ersa Que se ha quedado casi con el 70% del transporte en Córdoba Y esa empresa está en convocatoria Y en cualquier momento puede dejar O sea, nosotros nos paran los choferes diariamente Nos dicen que hace 8 meses que no hacen los aportes patronales Que no pagan los seguros Entonces esa empresa en cualquier momento puede dejar de a pie Al 70% de la gente que se moviliza en el transporte urbano de Córdoba Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué proponemos nosotros? A las 2 horas de haber... A la segunda hora de ser concejal presentamos este proyecto Que lo trabajamos durante algunos días Pero lo intensificamos el fin de semana Porque dije, no podemos esperar hasta marzo Lo tenemos que presentar ahora ¿Qué queremos? Lo que queremos es que haya un diagnóstico en 90 días Y proponemos que lo integre un miembro de la Carta de Derecho Administrativo De la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba Un profesional del Consejo Profesional de Ciencia Económica Un miembro de la ADE Consejero de las oposiciones Organizaciones que tienen... Bueno, veremos la conformación Pero que no tengan más de 9 miembros Que se adhonoren Y que en el término de 90 días Se emita un diagnóstico Para que sepamos dónde estamos parados Respecto a los servicios públicos Si esos contratos están bien, están mal Si tienen cláusulas que benefician o perjudican a los usuarios Si solamente es ganancia de la empresa Si se están cumpliendo verdaderamente los contratos Que ya se están ejecutando Y para culminar este punto Acá hace 45 días Un medio, la voz del interior A través de un periodista que se llama Juan Manuel González Pudo determinar cómo en Movipark Se podrían filtrar A través de un programador Filtraban los datos y podían Si usted o yo Ustedes somos usuarios del sistema No podían saber el número de tarjeta Los datos personales Y no pasa nada con eso Y pasaron 45 días Y lo único que hubo un aviso De la empresa diciendo Está todo bien Y de la municipal diciendo Está todo bien Y le pregunté Y los usuarios ¿Usted cree que realmente se han quedado tranquilos Con esa información? La verdad que no Eso es lo que nosotros queremos Un diagnóstico para saber cómo funciona en el futuro ¿Y cuándo se trataría este proyecto? Porque estamos en la recta final del año Las sesiones ordinarias Yo le digo la verdad Lo mío fue simplemente un hecho político fuerte Para marcar ¿Qué es lo que se debe hacer? Como yo soy uno solo de 31 Tenemos un bloque muy personal Necesitamos por supuesto el otro Si el intendente Jarjor el martes cuando asuma Estima que hay un mecanismo más expeditivo Más rápido Más eficiente Que tratarlo con una alianza Para hacerlo Bienvenido sea Lo que está claro Que no se puede empezar a gobernar Una ciudad como la de Córdoba Con los servicios públicos En la situación que están Y sin saber efectivamente Donde estamos parados Lo que estamos diciendo es A ver Recibir como recibe todo un negocio Como recibe Un beneficio Famoso beneficio inventario Quiero ver que tengo Para saber hacia donde tengo que ir Y Juan Pablo Tu espacio Ha sido muy crítico Del gobierno provincial Hoy En esta nueva gestión Tanto provincia como ciudad Van a estar trabajando En tándem Porque es el mismo signo político Pero te vemos De alguna manera Muy conciliador O de alguna manera Acompañando este arranque De Jarjora ¿A qué se debe eso? Mire De decir Que tiene esperanza en Fernández Imagínese Si no voy a poder decir yo Que tengo esperanza En el próximo gobierno Porque yo también Al Google que usted doctor Soy optimista Yo fui candidato a intendente Y yo fui candidato a intendente No para ser un candidato de testimonio Yo realmente me creía Y esto no es un gesto de soberbia Sino simplemente de seguridad Me creía en condiciones De poder gobernar una ciudad Que está totalmente abandonada Que tiene Que si en el radio De 20 cuadras del centro Está como nosotros la vemos Somos vecinos con el doctor La vemos Imagínese cuando usted empieza A transitar la periferia Es verdaderamente Una ciudad Absolutamente abandonada Entonces nosotros Queríamos gobernar esta ciudad Porque queremos lo mejor A un intendente Que asume ¿Qué se le puede decir Más que no sea el éxito? Yo no quiero Ser un emergente Del fracaso de otro A mí no me sirve Que a este intendente Le vaya bien Para ver si yo puedo Tener la posibilidad De reemplazar a alguien Y le ha ido mal Yo quiero que esta ciudad Tenga el brillo En estos próximos años Que ha perdido En estos últimos 8 Entonces Lo que abro yo Es un crédito Con la misma esperanza Que tenemos en esta mesa Con el gobierno nacional Abro un crédito Y decir Bueno, a ver Vamos a ver Cómo caminan Vamos a ver Si esta sintonía Entre el gobierno provincial Y el municipal Deja a la ciudad de Córdoba En una mejor situación Si podemos gobernar Con más transparencia Lo sabe el intendente electo Porque yo Con el intendente Y el vice intendente Tuve la posibilidad De compartir la cámara En la única General de Córdoba En la legislatura Uno era presidente Yard Yora Vicepresidente Pasarini El vicepresidente segundo De la cámara era yo Con lo cual Pudimos compartir Un montón de situaciones Institucionales Y de trabajo Y son personas de diálogo Y lo saben Que yo lo voy a acompañar Pero también saben Que voy a ser Un opositor implacable Como lo he hecho Siempre con el gobierno De la Unión por Córdoba Donde veamos Que están haciendo las cosas mal Nos van a tener Evidentemente Marcándole cuáles son Los problemas que tienen Y cuáles son las cosas Que están haciendo mal Yo aspiro a que Lo único que pueda decir Cada vez que me invitan En un programa Es que están haciendo Las cosas bien Pero lo espero No por mí Porque la verdad Que a mí eso Políticamente A los opositores No les sirve Que al oficialismo Le vaya bien Porque al oficialismo Le van bien Evidentemente Continúen en el poder Pero como yo Prefiero Que mi ciudad Esté bien A mi pretensión personal Yo ojalá Pueda venir Dentro de dos años A este programa O cualquiera Y decirme La verdad Que tengo que decir Que están haciendo Las cosas bien Yo pretendo eso Y por eso Mi primer proyecto Fue propositivo Porque a ver Uno también Se cansa De estar marcando Ahora También como presentamos Es un día Al día siguiente Fuimos a marcar Que en el presupuesto Se creaba un cargo Inventado Violando una ley Y lo tuvimos que decir También Por supuesto Que lo vamos a decir Que lo vamos a hablar Y varios de los concejales Después de la asunción Criticaron duramente La cuestión de Mestre Indicando que la ciudad Está en emergencia Ambiental Económica ¿Qué opinás al respecto? Los números De la economía De los números De la economía municipal No los tenemos claro Porque Los que van a asumir Dicen que se la deja En emergencia Y el intendente saliente Dice que se la deja Con caja Que queda con dinero Lo que resulta Toda una contradicción Porque también Lo escuché a Mestre Hace poco tiempo Diciéndole a Yardora Que le pida Los 1200 millones De pesos Que le debe la provincia Porque si no Le va a poder pagar Guinaldo Bueno Eso lo veremos En el transcurrir Del tiempo Cuando hablan De la emergencia sanitaria Cuando hablan De la emergencia ambiental A ver Solamente saber La contaminación Que tiene El río Suquía Por el no funcionamiento De la planta De Bajo Grande Queda absolutamente claro Que es un problema Muy grave Creo que es el primero Resolver Porque el problema De las cloacas No es solamente Un problema de caída de vida Sino un problema De la salud Muy grave Que inclusive Ha habido denuncias De grupos ambientalistas Importantes Con gente Muy prestigiosa Que han presentado Denuncias Con este tema Y me parece Que es un tema A resolver El tema De Bajo Grande Quizá Es el problema Más grande Que tiene Córdoba En esa cuestión Y hay que resolverlo Pero yo Sinceramente Creo que no queda Bien la municipalidad Que la dejan En un estado Bastante complicado Solamente Con algunas obras Cosméticas Que son Inauguradas En los últimos Días de gestión Pero me parece Que en el fondo Va a requerir Muchísimo trabajo Lo que viene Juan Pablo Ya tenemos poco tiempo Pero lo mencionabas Recién Pasando a otro tema Este cargo Del gobierno De la provincia Sobre las boletas De agua Impactan Mucho En el usuario Porque además Vienen los aumentos Propios del ajuste De tarifas Si Pero aparte Tiene una contradicción Severa Con una ley Que se aprobó Mientras yo era Legislador En mayo del año pasado La 10.545 Que En la cual El gobernador Y más Se publicitó mucho Porque el gobernador Plantea Sacar de la factura De los servicios públicos Todos los cargos distorsivos Aquellos cargos Que vengan a distorsionar Y decir Bueno vamos a cobrar Solamente el consumo Lo cual estaba muy bien Porque la factura Realmente se ha encarecido Mucha de los servicios Me parece que Reúne Tenía cierta lógica Quitar cargo Distorsivo De una factura Y que se cobran Los consumos Nosotros tuvimos Nuestro réparo Pero la acompañamos A la ley Pero un año y medio Después Bueno de hecho El intendente de Córdoba Justamente Tuvo que sacar Un cargo del 10% Que tenía para obras De cloaca En la boleta De aguas cordobes A raíz de esa ley Y hoy Un gobierno necesitado Empiezan los vencimientos De todo el crédito Que se ha tomado Todo este crédito Que se ha tomado El 95% De la provincia de Córdoba En dólares Con lo cual Ahora hay que empezar A pagarla Entonces Evidentemente En ese afán de caudatorio Van a cazar al zoológico Meten en el servicio público No va Y los servicios más sensibles Un fondo que se llama FODEP En EPEC 5% durante dos años Un fondo que se llama FISAP En el agua Que se va a pagar 9% En los primeros 6 meses El año que viene 16% El año que viene Pero fíjate para cerrar El viernes de la semana que viene Una audiencia pública De aguas cordobes Que trata Un aumento del 14,12% Eso se va a probar Porque todos sabemos Cómo funciona el ERCEP Se va a probar el 14,2% Y va a regir el 9% Es decir Los usuarios de aguas cordobes Tienen que saber Que en enero Su factura va a tener Un aumento del 24,32% Realmente es mucho Para la gente Un aumento del 24,32% Y va a haber un aumento del 24,32% Y va a haber un aumento del 24,32%